Con la visita del Ministro de Obras Públicas, Alberto Unturraga, se dio el inicio de las obras de construcción del puente Chacao. Hito celebrado este martes 27 de febrero a bordo de un transbordador que recorrió la zona de faenas que realiza la plataforma Jack Up Pioneer 3 en el canal de Chacao. Ocasión en la que además el equipo técnico de la empresa coreana Hyundai, a cargo de la construcción del puente, recibió los planos de la construcción. Así es, estamos muy contentos porque se inicia ya definitivamente la construcción del puente Chacao. Habíamos estado muchos años en estudios de ingeniería, muchas pruebas aquí en terreno también, con una plataforma especial de terreno. La verdad que muchas pruebas en la batimetría para ver las condiciones del mar, pero finalmente hoy día empieza la construcción. El día 17 de enero la construcción nos dio el visto bueno, el 23 de febrero le dio el visto bueno la dirección de Vialía. Y se ha iniciado con la construcción de los pilotes. ¿Qué son los pilotes? Unas estructuras que están siendo armadas con hormigón, con enferradura, van a ir instaladas y empostradas en el mar para construir a partir de ello las pilas de 199 metros. Es una obra realmente que es un desafío para la ingeniería, es muy grande, es un puente de 2.750 metros lineales, doble pista y con múltiples beneficios. Beneficios, por supuesto, en la conectividad porque se acorta tres minutos el trayecto entre la isla y el continente, entre el continente y la isla. Y ese menor tiempo viene aparejado de desarrollo. De desarrollo porque los productos son más baratos, porque se puede llegar en menor tiempo, porque atrae al turismo. Desarrollo para todos. Así es que es un desafío para la ingeniería, es un desafío para la conectividad. Estamos empezando, son 60 meses de obra. Gran fecha, el día 27 de febrero, estar acá en el canal de Chacao, dando inicio concreto a los trabajos ya para la construcción del puente Chacao. Durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se han hecho una serie de coordinaciones, reuniones de directorios, trabajos administrativos que han permitido iniciar las obras de acercamiento, las obras iniciales, la recepción de los materiales, los trabajos con Hyundai en particular. Hemos despejado los problemas administrativos con esta empresa brasileña que también forma parte del consorcio y que tuvo problemas de cesación de pago. Y hoy día damos el inicio real a la construcción del pilote de la piedra Remolino en el canal de Chacao. Eso significa que esta obra de Estado ya no tiene vuelta atrás y va a ser una realidad en algunos cuatro años más. Esto significa que Chiloé va a quedar comunicado por vía terrestre para vehículos sin necesidad de pasar por los transportadores, reduciendo a tres minutos lo que hoy día toma entre 30 y 40 minutos. Eso significa mejor calidad de vida para Chiloé, la posibilidad de que más especialistas, más médicos lleguen a vivir a Chiloé, más capacidad para llegar con las mercaderías, para desarrollar todo lo que significa el comercio a todo el archipiélago. Junto con la participación del director general del grupo encargado de la construcción del puente consorcio Puente Chacao, Gideon Gang, la actividad contó con la presencia de un conjunto de autoridades regionales y locales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!